No sé cómo pasó, del cielo fue el milagro, sediento entre mis brazos, la comencé a besar y tristemente en mí, clavó sus bellos ojos y vi dos tiernas perlas por su cara rodar, detuve en su caída las perlas de su llanto, fue para mi conciencia la bella salvación y la volví a besar, pero esta vez lo juro, con un sagrado beso que salió del corazón, con un sagrado beso que salió del corazón. Música Detuve en su caída las perlas de su llanto, Fue para mi conciencia la bella salvación y la volví a besar, Pero esta vez lo juro, con un sagrado beso que salió del corazón. Música Música Música